Polémica por instalación de dispositivos en oficinas de congresistas que podrían grabar y firmar. Aunque la Oficina de Planeación y Sistemas de la Cámara aseguró que los dispositivos no cuentan con ningún dispositivo de grabación, congresistas, incluso del propio petrismo, denunciaron con evidencias que sí tienen ese alcance. La firma de un millonario contrato por más de 20 mil millones de pesos para adquirir un nuevo mobiliario para las oficinas de los representantes a la Cámara, levantó ampolla a que las denuncias de la instalación de supuestos dispositivos con capacidad de grabar y filmar conversaciones. Una de las primeras en levantar su voz de protesta fue la representante oficialista Alexandra Velázquez del Pacto Histórico, que sostuvo que tras una remodelación ordenada por la mesa directiva que preside el representante Andrés Calle, liberal con tendencia petrista. Fueron instalados dispositivos con dos pantallas de automatización con función de sistema de grabación, video y audio. Para acceder a grabar solo fue necesario descargar una aplicación y escanear un código QR. Actividad que puede hacer cualquier persona con conocimientos básicos digitales, que cuente con un celular e internet y que tenga acceso a las oficinas. No me imagino lo que pudiera ser alguien experto en carguear, reclamó la congresista. Como Velázquez, varios miembros de la corporación, entre ellos varios congresistas de oposición, alertaron por el riesgo de los dispositivos, advirtiendo que reuniones privadas y la intimidad de los congresistas podrían estar comprometidas ante eventuales grabaciones y contracciones. Ante las alertas, la Oficina de Planeación y Sistemas de la Cámara emitió un comunicado en el que aclaró que ninguna oficina de los representantes cuenta con sistemas de grabación de ningún tipo, ni visibles, ni ocultos. Además sostuvo que las pantallas que manejan la automatización en las oficinas no cuentan con ningún dispositivo de grabación. Adicionalmente, dichos paneles solo pueden ser manipulados internamente por los funcionarios de cada oficina. En contravía de ello, la representante Velázquez emitió un duro pronunciamiento en el que ratificó que el dispositivo instalado en su oficina se contaba con dos pantallas de automatización con función de sistema de grabación video y audio, de las cuales no fui informada para su instalación ni capacitada para su manipulación. Incluso, pudimos comprobar que su acceso y vulnerabilidad no requería de mayor complejidad. Ante la controversia, la Oficina de Planeación y Sistemas no tuvo de otra que reemplazar los aparatos por dispositivos análogos, sin opción alguna de audio o video. Frente a ello, Velázquez cuestionó por qué la Oficina de Planeación y Sistemas confirma que los nuevos interruptores son sin opción alguna de audio o video. Esto con el fin de dar tranquilidad y garantizar la privacidad del trabajo legislativo de cada uno de los representantes, dándome la razón de que los que nos habían puesto sí tenían cámaras y micrófonos. Finalmente, la Oficina de Planeación sostuvo que quien maneja y se encarga de los sistemas de grabación de las cámaras de seguridad en el Congreso es el Senado de la República a través de la Policía Nacional. Este sistema solo se encuentra en zonas comunes y los sistemas son visibles a cualquier persona que visita las instalaciones del Congreso. La polémica escaló y este viernes la Dirección Administrativa del Senado de la República tuvo que emitir también un comunicado en el que precisó que únicamente cuenta con un circuito cerrado de televisión monitoreado y supervisado bajo los protocolos de seguridad las 24 horas por la policía y no se puede tener acceso a este informe remoto. Las cámaras de seguridad con que cuenta la entidad se encuentran instaladas de manera visible en las parques externas y zonas comunes de los edificios únicamente con el fin de mitigar riesgos de seguridad, sostuvo la Dirección Administrativa. Además, precisó que en las oficinas de los senadores no se tiene instalado ningún tipo de dispositivo de audio, video o similar, que atente o viole las normas de privacidad. En relación a las versiones de prensa que indican que en algunas oficinas presuntamente hay dispositivos que pueden captar audio y video, no tenemos conocimiento alguno de esta situación.